¿Por qué lo cerraron, jefe? No, no puedes grabar aquí. ¿Pero no sabes por qué lo cerraron? No, no sé, no te puedo dar información. Me tocó ver la mala experiencia en que mi paciente se educó. Los doctores eran quienes hacían la terapia y la hermandad hacía el exorcismo. Ese lugar va a 60 días abiertos y ahorita, bueno, los cerrados no sabemos por qué razón. Es inmenso, güey. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pedo, güey? ¿Subimos o bajamos? No lo sé. Vamos rápido a ver aquí un poco. ¿Qué haces? Voy a guardar las cosas, ¿verdad? No, no entres, Chandra. Espérame. No mames. ¿No está? ¿Qué? El cuerpo no está. ¿Qué buscas? ¿A los cuatro? ¿A los cuatro? No, 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 no Gracias.